Esto pasó con Gene Caviezel de la película La Pasión de Cristo. En el año 2004 se estrenó una película que contaba la historia de Jesús antes y durante su crucifixión. La película fue un completo éxito en todo el mundo, sin embargo, el protagonista sufrió demasiados golpes durante la filmación. Gene se dislocó el hombro mientras estaba sobre la cruz, varios látigos lo golpearon provocando varias heridas sobre su espalda y tenía los pulmones llenos de fluidos. Sin contar que durante la escena de la cruz todo parecía incierto porque un rayo impactó con él durante las grabaciones y a pesar de todo esto la película logró estrenarse, sin embargo, la vida de Gene cambió por completo.